Hola futboleros, seguimos con ahora Liga Española, Submarino Amarillo y el equipo vasco Real Sociedad se enfrentan para arrancar su liga, recordemos que Real Sociedad tuvo una muy mala liga 2017-2018 veremos si puede revertir, Villarreal siempre está ahí, 18 de agosto de 2018, jornada 1, 15 y 15 en el estadio de la Cerámica, Villarreal, el ex Madrigal, bueno, el equipo Submarino Amarillo y el equipo de la Real Sociedad del equipo vasco se van a enfrentar árbitro señor Mario Melero, Manuel Torre el asistente 1, José Martínez el asistente 2, José Guzmán el cuarto árbitro el equipo Villarreal viene a ganarle 3-2 al Verde Bremen de Alemania por un amistoso empataba 1 con el Real Zaragoza, también un amistoso, 2-1 perdida frente al Wolverhampton Wanderers inglés, 0-0 empatado con el Angers de Francia y 3-1 le ganaba el Sheffield West D creo que es el equipo más antiguo de la historia del fútbol, 3-1 le ganó el Sheffield West, me parece bueno, Astral Sociedad de una también jornada, digamos, pretemporada opaquísima suma opacidad, empató 1-1 con el Friburgo, 1-0 perdió contra el Stuttgart, 2-1 perdió contra el Deportivo Galavés que ya está también para jugar esta fecha, 1-0 perdida con el Athletic Club y 1-2-1 perdida con el Real Zaragoza en el 1 del 8, otro amistoso sumarino va a ir con Asenjo, como portero Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y Jaume Costa Fornals, Cáceres y Lallun, el mexicano Santi Cazorla, adelante, Gerard Moreno y Ecambi Cartoco, Ecambi Real Sociedad con Rulli, el argentino Jerónimo, Hernández, Moreno, Llorente y Salduá Merino y Larramendi suben el día Pardo, William José y Oshar Zabal Problemas para algunos jugadores de Villarreal, muchos importantes Leiva está suspendido Soriano lesionado Bonera y Javi Fuego también lesionados Janus Saje lesionado también importante para la Real Sociedad Moya, Zurutusa y Juanmi en duda para el primer partido de la Real Sociedad Ninguno va a querer perder Por eso vamos por empate Con pocos goles, menos 2.5 Y 60% empate 25% le vamos a dar a Villarreal 15% la Real Sociedad 25 y 15 Pero vamos por el empate Igual como siempre decimos Hay que estar atento a los porcentajes Y al tema de los goles también Bueno, abajo como siempre en la descripción Tenés para ayudar a la sustentabilidad del canal Con algún aporte económico Y el link te explica cómo hacerlo O dónde Esperamos que la colaboración de todos Como siempre, muchas gracias Abrazo de gol Que Dios los proteja Los acompañe Y los prospere A ustedes futboleros Su familia Y sus amigos Como siempre, muchas gracias Bien, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver